Estás en falta, estás en falta, no tenés el seguro Sabés que el seguro es el reglamentario Eso es una contradicción, eso no te habilita a poder secuestrar un auto Así que te hiciste la guapa, como el señor se hizo guapo también Y así no hay que tratar a nadie Yo en ningún momento te chapeé como que soy diputado Lo tengo que decir porque se me preguntó Faltando al respeto, faltando al respeto que es otra cosa Creo que es peor todavía Un diputado faltando al respeto y tratando de boludo a las personas Enganchando a privada mía Si me escuchaste, es problema tuyo No Si te la guapa Yo no me hice la guapa Yo soy más guapo como que vos Bueno, me querés firmar la bolita Yo me banqué la dictadura Está bien, te felicito Yo soy hijo desaparecida porque yo es poco de huevo Porque yo tengo que estar Tengo que estar Mancando a los hijos de puta que tienen que venir a este país Querer firmar la bolita, no la querés firmar Yo estoy trabajando Yo en ningún momento te falta el respeto Sé preciso con esto Pasar el dato a Martín Pero no para que la dejen Para que la dejen Para que la dejen un correntillo Porque es una desubicadita Entendés Para solamente Gracias a ti Gracias por ver el video.